Pequeño niño azul Ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado La vaca en el maíz Pero donde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar Dormido ya está Lo despertarás No, yo no Porque si lo hago seguro llorará Pequeño niño azul Ven y toca tu trompeta La oveja está en el prado La vaca en el maíz Pero donde está el niño que cuida de la oveja Está en un pajar Dormido ya está Lo despertarás No, yo no Porque si lo hago seguro llorará No, yo no Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor 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 A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Una papadona, una papadona, una papadona Dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Debo, 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 debo en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Debo, 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 debo en mi joyón Vivo, debo, 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 debo en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Debo, 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 debo en mi joyón Debo, 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 debo en mi joyón El viejo rey Kowler un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kowler y sus tres violinistas El viejo rey Kowler un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kowler y sus tres violinistas ¡Suscríbete! 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 Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump 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 Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Ahora solo quedan dos ranas Dos Tres 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 Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Comiendo los más ricos bichos Jump Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump Jump Salto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Yo tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Yo soy un triángulo, un triángulo Soy un triángulo, un triángulo Soy un cuadrado, un cuadrado Muy lejos en el cielo, con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón, soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora, soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante, puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante, soy un diamante, un diamante Somos figuras, puedes vernos en todas partes Somos figuras Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Está despejado Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy Y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Quise abrir con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Quise abrir con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Quise abrir con las chicas El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Hicoridicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj Hicoridicoridoc Y el ratón bajó Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó, jicoridicoridoc. Campana, ding, dong, la gatita se cayó, ¿quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn, ¿quién la sacó? El pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata, ¿quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. Campana, ding, dong, la gatita se cayó, ¿quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn, ¿quién la sacó? El pequeño Tommy Stout, que niño tan travieso que lanzó una pobre gata, ¿quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar. Silencio pequeño, no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor, si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar. Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo, y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra. Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro, si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert. Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro, si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también. Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también. Insegüencia araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüencia araña otra vez subió. Insegüencia araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüencia araña otra vez subió. Insegüencia araña por un tubo subió. Insegüencia araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después vino la lluvia y el tigra. Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Dejaron el plato limpio Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien Vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Verde Blanco Rojo Rojo Morado Azul Naranja Café Café, amarillo, negro, verde, blanco, rosa, rojo, morado, muy bien. Pequeña Bultip perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas, déjalas quietas y vendrán a casa meneando sus colitas. Pequeña Bultip buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas, miro a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas. Pequeña Bultip se quedó dormida y soñó que ella estaba sola, cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa. Pequeña Bultip perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas, quietas las dejó y si volvieron meneando sus colitas. Pequeña Bultip perdió sus ovejas y solo observaron tus colitas. Pequeña Bultip perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas, p autor�board su ovejas y no sabe dónde encontrarlas las leyes para recibir las leyes para hallar. Pequeña Bultip perdió su ovejas y no sabe dónde encontrarlas, tirasivándome todas las leyes para hallar. Pequeña Bultip perdió sus ovejas, Poli, una muñeca enferma, tenía, Y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no O le mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Olé a una muñeca enferma, tenía Y rápido ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no O le mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Llamando a la mañana, si lo haré, lo haré Llamando a la mañana, si lo haré, lo haré Llamando a la mañana, si lo haré Llamando a la mañana, si lo haré Llamando a la mañana, si lo haré Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar El granjero en el valle, el granjero en el valle Ay, oh, el derrio, el granjero en el valle El granjero y su esposa, el granjero y su hijo Ay, oh, el derrio, el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derrio El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derrio El queso se queda solo Alrededor del arbusto demoras, arbusto demoras, arbusto demoras Alrededor del arbusto demoras, temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno 10 botellas verdes colgando en la pared 10 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Habrá ningún botellero verde Escalgando en la pared Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito bajó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Entonces no comerán pay Oh querida mamá Oh querida mamá Oh querida mamá Tememos que Encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Conoces al señor de los banques De los banques De los banques De los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Drury Lane Si conozco al señor de los banques Si conozco al señor de los banques De los banques De los banques Si conozco al señor de los banques Que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques Conoces al señor de los banques De los banques De los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Drury Lane Oh el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba Estaban arriba Y estando abajo Estaban abajo Y estando a la mitad Y estando a la mitad Del camino No estaba ni arriba Ni abajo Y estando arriba Y estando abajo Lluvia, vete ya, otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar, lluvia tienes que parar ¿Están listos para divertirse? Claro que sí, esto es muy emocionante ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad Ahora, ¿qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... Yo también lo escucho Hace... ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace... La sirena del camión hace... La sirena del camión hace... Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Hace splash, 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 splash! ¡Yujú! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! La manguera del camión hace... ¡Splash, splash, splash! Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia parabrisas hacen... Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen... Swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace... ¡Ssh, shh, shh, shh! El bombero del camión hace... ¡Ssh, shh, shh, shh! Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Esto fue muy divertido ¡Si, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero!